Han pasado dos semanas desde que las instalaciones de la Biblioteca Departamental se convirtieron en el escenario de nuevos aprendizajes. Cursos de cocina básica, arreglos navideños y herramientas ofimáticas se abrieron para que usuarios y funcionarios de la gobernación se formen en diferentes niveles. Esperamos que como esta alianza se continuará en el 2017, esos cursos se vayan proyectando más. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente son las horas que se van a dictar ahora, sino que después queden certificados por el SENA y todo el mundo conoce del compromiso y de la seriedad del SENA. Entonces, esa alianza maravillosa que hemos realizado la queremos replicar en todo y cada uno de los municipios del departamento para que a través de las bibliotecas se realicen todos estos cursos. Los cursos cuentan con una duración de 40 horas y los participantes serán certificados a través del SENA, entidad que se sumó a esta importante iniciativa. Trabajamos la parte básica de la informática y todo lo que tiene que ver con Word, Excel y PowerPoint básico. Eso es lo que trata más que todas las herramientas ofimáticas. En este curso me he sentido supremamente bien realizada. Hemos sentido que hemos aprendido algo. Este es el curso sobre manipulación de alimentos para ponerlo en práctica porque la idea que tengo es capacitarme para poner mi propio negocio y si no es posible, pero creo que sí se va a dar porque uno tiene que luchar por su sueño, aplicarlo en la casa. Hemos avanzado y hemos aprendido la manipulación de los alimentos, lo más importante, la manipulación y pues cómo se deben coger los alimentos para hacerla, cocinarla. Los cursos de cocina básica y arreglos navideños tendrán la opción de un segundo nivel siempre y cuando el personal inscrito decida continuar con el proceso formativo. De esta forma la biblioteca departamental abre nuevos espacios dentro de su oferta institucional para que este lugar se convierta en un escenario de nuevos conocimientos.